Hoy la ciudad de Salta cumple 441 años y nosotros te contamos cómo ocurrió todo. Fue fundada el 16 de abril de 1582 por el licenciado en Derecho, don Hernando de Lerma. Tres gobernadores habían estado relacionados con la fundación de la nueva ciudad, pero solamente uno de ellos logró el cometido. Jerónimo Luis de Cabrera fue el primero y lejos de proceder con el mandato del virrey del Perú, Francisco de Toledo, terminó fundando la ciudad de Córdoba en 1573. Este fue reemplazado y ejecutado por el catalán Gonzalo de Abreu, quien tampoco logró la hazaña. El que sí pudo hacerlo fue el tercero, el sevillano Hernando de Lerma. El propósito de ocupar espacios y de fundar ciudades en la por entonces gobernación del Tucumán era para proteger la riqueza de la mina de plata del Potosí y también formar un sistema de comunicación entre ellas para el intercambio de mercaderías. La ciudad primero se llamó San Felipe del Valle de Lerma. Luego el nombre derivó en Salta. Según varios autores, este correspondía al de una comunidad de origen que habitó en la capital y en la provincia. De esta manera, en 1581, en la ciudad de Santiago del Estero, en un pregón, Lerma dio a conocer los motivos de la elección del lugar para la fundación de Salta en el valle, destacando el temperamento del sitio y la bondad del mismo. La ciudad se ubica a una altura de 1.187 metros sobre el nivel del mar y enclavada en el norte del Valle de Lerma. La ciudad se destaca por una fisonomía hispano-colonial que la hace el destino favorito del turismo nacional e internacional. A principios de 1582, recibió Lerma un contingente de 85 hombres. En Talavera se le sumaron algunos capitanes y a mediados de abril, sin mayor resistencia de los indios, eligió en el Valle de Salta el sitio para una nueva ciudad. La mayoría de los integrantes del contingente poblador eran vecinos de Santiago del Estero, de Talavera, de San Miguel de Tucumán y de Córdoba, y quisieron volver a sus lugares de origen, pues ya disponían en ellos de encomiendas y de una cierta base material segura. Al acto de fundación, asistió el obispo don Fray Francisco de Victoria, responsable del envío de dos imágenes religiosas desde España y a través del puerto del Callao, cuna de Cristo crucificado, destinada a la iglesia matriz de Salta y la Virgen del Rosario para el templo de Santo Domingo en Córdoba. El lugar elegido para el acto fundacional fue lo que hoy es el centro de la Plaza 9 de Julio, en ese momento bautizada como Plaza de Armas. Así, un día como hoy, pero hace 441 años, se produjo la fundación de nuestra ciudad.